Música Dios esconde su hermosura a los soberbios y la da a los sencillitos Encontramos en el Evangelio de San Lucas 10 que Jesús lleno del Espíritu Santo repleto del Espíritu Santo gritó Padre te doy gracias Dios del cielo y de la tierra porque has escondido todas estas bellezas a los inteligentes, a los sabios, a los importantes de este mundo y los ha dado a conocer a los sencillitos Hermanos que me estás escuchando Dios se cierra se esconde a todo aquel que no se reconoce ante él como nada como bendijo en la parábola de aquel hombre que fue al templo y que se arrodillaba y se ponía de rodillas en el templo a decir no soy nada soy un pecador y el soberbio diciendo yo soy una maravilla porque yo pago los diezmos porque yo soy inteligente no es como aquel publicano que no sirve para nada la soberbia la soberbia y como se sabe la soberbia es bien fácil para que sepas si estás infectado de soberbia si cuando alguien se acerca a ti te cuenta algo y tú en vez de decirle que bueno que alegría como me alegro que has hecho eso y que has podido mira la soberbia inmediatamente sale a decir lo mismo que está diciendo el amigo y diciendo ah yo también y más un ejemplo supongamos que hay una persona que está hablando que tuvo un viaje que pasó muy agradable que fue a Europa y conoció parte de España y Francia y Italia en vez de el humilde el sencillo el que alaba el que no es soberbio dice que bueno como me alegro ahí pasaste muy sabroso el soberbio como se siente mira como hace ah estuviste yo también yo por ahí he estado y no una vez como tú tal vez no se atreve a decir que una vez pero se te va a decir ah yo también estuve por allá si realmente y comienza a decir que estuvo y que fue hasta Grecia y que fue a otras partes haciéndose ver más que tú porque así así trata el soberbio hermano hermana eres soberbio y sobre todo que eres soberbio con el mundo sabes que te va a pasar que se van a burlar de ti y te van a se van a reír dice ese es un un nada aparentón aparentón y si eres humilde y sencillo primero te quiere Dios y después te vas a acarrear muchos amigos la boca amable y las palabras dulces hacen amigos eso es del libro de la sabiduría oremos pidiendo al Señor que nos dé la gracia de nunca hablar más de lo necesario y que no queramos aparecer más que otra persona y te va a querer Dios y los hombres oremos Padre por las llagas y por la sangre y por la pasión de tu hijo concebe la gracia de la sencillez la simplicidad de vida que yo no aparezca más que otras personas sino todo lo contrario que los otros son más que yo como dice el Espíritu Santo en San Pablo que María interceda bendiciones el Espíritu Santo Gracias por ver el video.